Siendo aproximadamente las seis de la tarde de este martes en el asentamiento humano La Unión, se registró el hallazgo de un paquete que contenía un artefacto explosivo con sistema temporizador. La comunidad dio aviso a las autoridades que rápidamente hicieron presencia en el lugar para aislar la zona. Posteriormente, personal técnico de Antiexplosivos Sijín realizaron la verificación de dicho artefacto. Al interior de esta caja también se encontraban panfletos atribuidos al Frente Urbano Nacional del ELN. Jurisdicción del Asentamiento Humano La Unión fue hallada una caja de cartón. En esta caja de cartón se encuentran unos elementos, unos panfletos alusivos al ELN, un hecho similar al que se nos presentó en el sector conocido como el Parque Camilo Torres, con las mismas características de la conformación de la caja y con la misma tipología de los panfletos que se difundieron ese día. Inmediatamente hacemos nuestras actividades de acordonamiento del lugar de los hechos y hacemos una actividad controlada por parte del técnico Antiexplosivos para evitar que alguna persona saliera lesionada con esta situación. El dictamen que nos da nuestros técnicos Antiexplosivos es que es un artefacto de muy bajo poder que no generaría ninguna afectación y sí lo que haría sería expulsar los diferentes panfletos y mostrarlos a la ciudadanía. Es un hecho donde estos delincuentes del ELN lo están realizando recurrentemente a nivel nacional y aquí en nuestra ciudad es el segundo caso que se nos presenta. Personal de la SIGIN a través de mecanismo de disrupción lograron desactivar el dispositivo temporizador mediante explosión controlada sin causar daños colaterales a la comunidad aledaña.